por venir a todos los medios de comunicación de nuestra localidad y gracias a los responsables, a los representantes de la Secretaría de Crisis que están trabajando arduamente para poder tener nuestra población lo mejor cuidada posible y tratando de comunicar y lo que estamos haciendo en este momento es poder comunicar a nuestra gente qué es lo que se está haciendo, qué medidas tenemos que tomar y qué medidas hemos tomado y cómo va a ir transcurriendo toda esta pandemia que hay en el mundo del coronavirus, que es una enfermedad nueva que está llegando a todos los lugares, que está claro para comenzar es que en nuestra localidad no hay ningún caso de coronavirus que en nuestra localidad hemos tomado la decisión de acompañar ayer a la noche con la decisión que tomó el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de adherir a la emergencia sanitaria y de esa manera nosotros hemos suspendido todos los eventos masivos organizados por el municipio en el orden deportivo, cultural y social que suspendemos los talleres de cultura y cada una de las escuelas deportivas las actividades en el centro de día, en el natatorio, en los trapiletas y en el fútbol del Alfa con un acuerdo con las responsables de las instituciones de los centros jubilados también de la Madrid y de la Colina hemos decidido no tener actividades en el ámbito educativo estamos esperando y charlando constantemente para ver cuál es la decisión que se va a tomar de la Dirección General, que es una decisión que se va a tomar en la provincia que hay casos de confinamiento, que los casos de confinamiento son personas que han estado en el exterior que cuando ingresan a nuestra patria y que ingresan a nuestro pueblo, a la Madrid lo que tienen que hacer es contactarse con un personal del Comité de Crisis del Sistema de Atención para hacer un confinamiento durante 14 días de la cuarentena en su casa y eso es fundamental para que podamos entender que en esta situación de crisis dependemos mucho, no solamente del muy buen equipo que está laburando que trabaja muy bien sino del comportamiento y la actitud que tenga cada uno de nosotros con estos temas y esto necesitamos, mucha conciencia social, mucha responsabilidad necesitamos compromiso y la solidaridad de todos en este aspecto en cosas que vamos a ir explicando que están relacionadas con el lavado de manos y un montón de cosas que evitan que se propague el virus y que se propague la enfermedad entonces para empezar, lo que voy a hacer es una introducción y quiero que hablen todos los demás que son personas muy importantes no tenemos casos en nuestro pueblo, eso es importante para transmitir tranquilidad que estamos trabajando y hay muchas cosas que se están haciendo y que tenemos que tomar, saber que esto es fundamental que los actos que haga cada uno de nosotros son muy importantes y más importantes que los que hagamos desde el sistema de salud así que le paso la palabra al director del Hospital Municipal, el doctor Domingo García Bueno, hola, buen día en realidad esto es, a veces va a sonar reiterativo pero es importante que nosotros transmitamos a la comunidad todo lo que está realizando el servicio de salud de la Comunidad General de Madrid es importante tener presente lo que dijo Martín que no hay casos de coronavirus en general en Madrid por lo tanto, esto es todas medidas preventivas que nosotros estamos trabajando de manera interna con respecto al hospital y también estamos trabajando de manera externa realizando prevención la idea del trabajo en el hospital es justamente la capacitación del personal y poder empezar a delimitar distintas áreas del hospital para poder iniciar una atención a los pacientes que tengan problemas respiratorios hacer, por ejemplo, que en el hogar de ancianos que los pacientes del hogar no salgan del hogar es una medida que acabamos de implementar poner folletería y capacitación de todo el personal fundamentalmente con las medidas que después trataremos pero que son medidas básicas que sirven para muchas enfermedades y en este caso, en esta epidemia es fundamental que se cumplan entonces, bueno, la idea justamente es esta poder realizar la prevención el sistema de salud está preparado y esto es dinámico seguramente en algún momento vamos a necesitar un poco más de ayuda y distintos recursos que iremos viendo con el correr de esta epidemia la idea fundamentalmente ahora es tratar de que el virus no circule dentro de la ciudad y dentro de la comunidad ¿Va a haber alguna alteración por respecto al tema de la visita y eso? La idea justamente es eso me voy a enseñar a la comunidad que solamente vamos a admitir una sola persona por paciente la idea es que no vayan personas adultas mayores de 65 años a las visitas que no concurran tampoco chicos la menor cantidad de gente posible en cuanto a las visitas de los pacientes que están hospitalizados La realidad es esta ¿Por cuántos días son? Esto es dinámico hoy comienza y no sabemos realmente cuando va a terminar todavía no empezó el periodo estival así que como bien decimos al ser dinámico nos podemos dar un punto de sí, ya un punto de inicio pero no sabemos cuándo va a terminar Terminamos la conferencia y empieza la pregunta Claro nosotros tenemos armado algo para poder comunicar con el mejor y después le hablé como las preguntas a ustedes que están muy inquietos y ya está con cuenta Bueno, a mí me toca comentarles un poco sobre el virus como todos saben el coronavirus es un virus nuevo no es un virus sobre el que se tenga experiencia en cuanto a su evolución en cuanto a su penetrancia en las distintas razas en las distintas comunidades incluso hasta en los distintos medios ambientes en los distintos climas así que todo lo que vaya sucediendo va a ser un aprendizaje que va a estar basado también en otras experiencias pero cada localidad y cada comunidad va a tener su experiencia propia este es un virus que tiene algunas desventajas y algunas ventajas dentro de las desventajas está ahí que tiene una alta contagiosidad digamos tiene una con binóculos pequeños digamos o sea con cantidades pequeñas de virus la persona se puede enfermar con contactos breves la persona se puede enfermar también tiene la desventaja de que tiene un periodo de incubación largo 14 días frente a los virus habituales de la gripe que suelen durar 3 o 4 días los periodos de incubación esto nos da un periodo de incertidumbre más importante entre las personas que eventualmente puedan estar incubando la enfermedad y el desarrollo de la misma por eso que el confinamiento son 14 días por otro lado es un virus que nosotros llamamos pesado que quiere decir que tiene una estructura digamos importante por lo cual no permanece mucho tiempo en el ambiente en suspensión y por otro lado al ser pesado y ser grande los barbijos lo atrapan los barbijos comunes quirúrgicos lo atrapan fácilmente esto justamente de los barbijos ha traído ya algunas crisis de pánico en alguna ciudad de grande donde las farmacias ya no tienen barbijos bueno no es importante que la gente común use barbijos por ahora solamente a las personas enfermas eventualmente o sospechosas se les coloca un barbijos para que no pueda el virus atravesar y contagiar pero no es necesario que las personas sanas usen barbijos un poco todo esto hace que haya una población de mayor riesgo lo que se ha visto hasta ahora es que la población de mayor riesgo son las personas mayores las mayores de 65 años y aquellas personas que tienen alguna patología que les baje las defensas como son las enfermedades neoplásicas las oposomatológicas y todas aquellas personas que tienen trastornos o múltiples enfermedades que hacen que su respuesta a este tipo de situaciones sea menor los diabéticos insuficientes cardíacos los EPOC si ustedes recuerdan todos estos factores de riesgo son los mismos que los que teníamos con la gripe A de último el coronavirus no deja de ser un cuadro de tipo gripal con la desventaja de que la gripe ya más o menos uno conoce cuál es su performance epidemiológica y el coronavirus no con respecto a los niños lo que se está viendo es que la capacidad de defenderse de los niños pareciera ser mayor esto no quita que no pueda haber algún caso en niños y que los niños con inmunodeficiencias o con problemas de salud importantes no puedan enfermarse pero lo que se vio es que en los niños sanos digamos la penetrancia del virus es menor así que bueno estas son más o menos las características del virus para que tengan una idea es falso eso de que tomando líquidos calientes el virus se muere es que hay que tomar un paso del binario y todas esas cosas por favor no se basen en esas cosas para para tratar de disminuir la digamos la difusión de la enfermedad porque no tiene ningún sentido bueno obviamente como ya quedó claro como dijo Martín al inicio de la conferencia no tenemos casos de circulación viral la madrid solamente tenemos gente confinada que es la gente que preventivamente nosotros estamos observando y estamos viendo cómo evolucionan cuando regresan del exterior entonces le pedimos a la gente que ante cualquier duda que tenga sobre esta patología que es nueva y que por supuesto genera mucha incertidumbre consulte a su médico de cabecera o vamos a poner también una línea telefónica con la que se puede comunicar y donde va a haber gente idónea en el otro lado que va a poder evacuar cualquier consulta o duda que tengan que es el número 2286 401391 2286 401391 va a funcionar en horario de 7 horas a 14 horas y siempre va a haber una persona que esté con la información al día de cuáles son las medidas de cuidados y las pautas que hay que tener con respecto a esta enfermedad si por algún motivo obviamente por una cuestión de este tema no hubiera posibilidad de comunicarse con esta línea recuerden que siempre su médico de cabecera va a estar informado y va a tener al día presente todos los cambios o modificaciones que se van dando en esta enfermedad que como bien lo dijimos es algo dinámico Hola, buenos días Bueno, yo voy a hablar de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus son las medidas básicas que tenemos que adoptar y estas son las medidas que tienen que quedarse para la información para ahora y para información para todas las enfermedades tanto para el coronavirus para la gripe para cualquier otra enfermedad lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con alcohol en gel no nos tenemos que preocupar yo sé que ahora no hay alcohol en gel en General de Madrid no nos tenemos que preocupar si no tenemos alcohol en gel con un simple lavado de manos de 40 segundos eso es importante saber frotar las manos el tiempo por ahí es diferente en el lavado de manos 40 segundos del lavado de manos con agua y jabón es suficiente si tenemos alcohol en gel el tiempo es diferente 20 segundos después de que nos ponemos alcohol en gel y dejamos que se seque el alcohol en gel esa es la forma de aplicar el alcohol también cuando estornudamos nos cubrimos con el codo para no contaminar las manos justamente y cuando usamos manuales descartables desecharlos inmediatamente no dejarlos en la superficie que puede venir alguien lo toca y se contamina otra medida a tomar en cuenta es la ventilación de los ambientes es importante y la limpieza frecuente de las superficies de todas las superficies de los escritorios de los bicaportes de los celulares es importante esto no nos tenemos que preocupar tampoco por comprar productos caros porque es alarmante cómo está la población preguntando esto y por eso quiero dar tranquilidad por este tema la lavandina mata al virus la dilución tiene que ser uno en diez o sea cien mil litros de lavandina en diez litros de agua en un balde de agua esa es la dilución que tienen que tener y también alcohol el alcohol también pueden usarlo para desinfectar por ejemplo un escritorio o algún objeto que quieran desinfectar como por ejemplo un celular también es importante no automedicarse como decíamos recién hablar a su médico de cabecera o consultar al hospital y otra cosa esto de evitar los viajes si se puede y no no se recomienda el gusto de barrio como decía el doctor Rodrigo buenos días bueno para sumar a esta importancia de lo que es la responsabilidad y el compromiso social con estas medidas generales cuidarnos entre todos sumamos también la suferencia y la recomendación de evitar aquellos eventos donde haya alta concentración de personas como pueden ser reuniones religiosas fiestas cumpleaños casamientos si es una suferencia hoy esto en caso de que en algún momento haya circulación activa si se transforma en una suferencia sino en una necesidad de evitar esta situación de gente masiva en un lugar concentrado bueno alguno ustedes quiere hacer alguna pregunta si hablaban del alcohol en gel o el lavado de manos el alcohol común hace el mismo efecto que el gel o el 70% si el alcohol en gel tiene que ser perdón el alcohol tiene que ser pintado al 70% si se puede fabricar en realidad el alcohol en gel pero así como viene la botellita no se puede usar o si se puede rebajar con agua si lo que tiene el gel es que es como una crema entonces es como que queda mejor en la piel si vamos a hacer una aclaración que me parece válida porque obviamente ante una situación de alerta todo el mundo quiere salir corriendo comprar barbijos alcohol y obviamente eso tiene un stock que se puede ver limitado en algún momento el lavado de manos con agua y con jabón tiene el mismo efecto que el lavado de manos con alcohol ya sea el 60% líquido o gel hay un comunicado